Dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿Sabes qué significa? Ah, que si el hombre se va al infierno no le sirve nada de lo que hizo. Sí, es cierto, pero hay un mensaje más fuerte. ¿Cuánto vale un alma? Si un hombre gana el mundo entero, todos los edificios de resistencia, todas las propiedades de las distintas provincias, si alguien consigue comprar todos los departamentos de las zonas más costosas del país y se compra pisos enteros y torres completas en Nordelta, se compra torres completas en Puerto Madero, se compra todos los departamentos de las playas que hay en la costa atlántica, se compra todas las minas de diamantes que hay en África, se compra la fábrica de cohetes de Elon Musk, se compra todos los edificios que hay en Europa, los edificios históricos, los monumentos con la Yoconda adentro, los monumentos, bueno, los monumentos también, pero los museos con el David tallado en mármol con la Yoconda, se compra todas las joyerías de la tierra, se compra las fábricas de los productos más caros que existan, y Dios dice, si gana todo eso y pierde su alma, no le sirve, un alma vale más que todos los edificios de toda la tierra, un alma vale más que todas las riquezas extraídas y que se puedan extraer de este planeta, un alma delante de Dios vale más que todo lo que se te pueda ocurrir aquí en la tierra, el visionario dice, Dios me puso un impulso por los negocios, pongas un negocio porque viene del cielo, Dios lo va a enriquecer mucho, pero no pierdas de vista que vas a ser un instrumento para ganar almas, para predicarle a tus colegas para esto, o para sostener el reino o lo que sea, bueno a mí me puso estudiar docencia, quiero aprender a ser maestra especial, quiero aprender pedagogía, quiero aprender, hacelo pero mira a donde Dios te está llevando, vas a tener que pensar en lo que Dios tiene grande para hacer contigo, y marcar la historia, no te vayas de este mundo, sin hacer que lo que Dios puso adentro tuyo, se salga y se prenda fuego, y deje una marca profunda, en tu casa, en tu familia, en tu generación, que cuando vos y yo no estemos aquí, sigan hablando de nosotros, hablen de ti, hablen de mí, hablen de aquel, cuando vean algo que hiciste, cuando vean personas que fueron cambiadas, digan, esto pasó porque tal y tal, soltó lo que había adentro, y mostró que Dios estaba adentro de él, gente que mira, visiona, le cree a Dios, rompe los límites, y decirle Señor, no importa cuánta locura me pongas, aunque Dios te muestre visiones de cosas mundiales, créele a Dios, porque Dios lo va a hacer, cueste lo que cueste, pase lo que pase, Dios va a respaldar lo que Él va a hacer, muchos creyeron y lo intentaron en distintos momentos, pero el tiempo es ahora, hemos entrado en esta década, que primero comenzó con esos líos de pandemia y demás, pero ahora, llegó el momento de empezar a levantar la cosecha más grande, que la humanidad haya visto, y Dios va a usar a cada uno aquí donde estamos, tu lugar va a ser un lugar de bendición, tu lugar, tu negocio, tu empresa, tu casa, tu living va a ser un lugar de fuego y de salvación, de tus parientes, de tus vecinos, algo fuerte está viniendo, y sigue diciendo, nadie te podrá derrotar jamás, porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés, nunca te fallaré, ni te abandonaré, esa promesa no es para todo el mundo, Dios es fiel con todo el mundo, pero te voy a ayudar en todo lo que emprendas, es un manto para aquellos que dicen, Señor, no me quedo en el desierto, yo voy a entrar al otro lado, pase lo que pase, y cueste lo que cueste.